En el Día Internacional del Donante de Sangre, la Dirección Provincial de Salud Pública comunicó que la mayor cantidad de pacientes por accidentes de tránsito son los que más requieren de la sangre. Pacientes politraumatizados, los pacientes de nefrología, los que se someten a diálisis con cáncer, ginecológicas, que tienen sangrados en el parto por anemia, pacientes hematológicos. Indican que para poder cubrir la demanda solo en el Hospital Cabral Ibaez se requieren más de mil donantes al mes. También las mujeres podemos donar sangre, somos parte de ello. Un hombre puede donar cuatro veces al año y una mujer unas tres veces. Es decir que todas podemos lograr este compromiso que tiene la sociedad dominicana. Además entienden que la falta de donantes provoca un retraso en el tratamiento de los pacientes en el caso que lo ameriten. Una unidad de sangre es un regalo de vida, que es el regalo más preciado que podemos tener, la vida. Y con una unidad de sangre pues le sirve a varias personas cuando se separa de sus componentes como glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Un gesto muy hermoso que debería salir de todas las personas porque hoy es por un familiar, mañana o por un amigo, por una amistad. Actualmente en República Dominicana se necesitan 400 mil unidades de sangre. Hicieron un llamado a la población a que empiecen a donar sangre, ya que esto puede convertirse en algo habitual y cotidiano que puede salvar vidas. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.A.N.